Yo... ¿Qué pasa, Erumeters? Soy el Capitán Nexer y hoy os traigo toda la información ya de Jutao, ya está confirmada, la confirmaron anoche, cosa que estaba despierto, pero no me iba a poner a grabar a esas horas. Así que os lo traigo ahora, pero vamos a ver las habilidades, los talentos y curiosidades del personaje y de su Seiju, creo que se decía que es el que le pone la voz. Pero lo primero, vamos a ver el thriller, que es cortito, lo voy a poner en japonés, que es lo que estamos queriendo ver todo el mundo, esa voz de Megumin o de Emilia, ¿vale? Pero tiene un toquecito más de Megumin por esa comedia, esa chistosidad, por decirlo así, no sé cómo llamar lo que tiene. Así que vamos a ver, vamos a empezar por el thriller, vamos a ver los talentos y curiosidades de este personaje y todo lo que ha englobado Jutao, vamos a ver un montón de cosas, ¿vale? No solo lo que ya sabéis que podéis ver en internet, lo que podéis ver aquí en el trailer o lo que podéis ver en la página oficial de los talentos etc, etc. Vamos a ver curiosidades, como digo. Dicho esto, vamos con el vídeo. Bien, estamos aquí en el YouTube oficial japonés, ¿vale? Creo, o chino, supongo que es japonés, no lo sé. Y le vamos a dar pantalla completa, está lógicamente los subtítulos generados automáticamente, pero vamos a ver. Es que la leche, yo lo siento mucho, pero es que le tengo muchas ganas. ¿Ese es el día de hoy? ¿Por qué? ¿Qué es lo que has visto en este día? Aquí no es lo que crees que hay que pensar en el lugar seguro. Yo soy el líder de la chino de los soldados, que te lo envío a ti. Ah, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Eh? ¿Dónde está el chino? ¿Vale? ¡No! ¡Es una chica que está diciendo que la chica es muy malo! ¡No! ¡No hay una chica que me da como un chico! Pero... ¡No hay nada que saber! ¡No hay ningún problema! ¡Vale! ¡Vamos a ir a un lugar seguro! ¡No hay que ir a un lugar peligroso! ¡No! ¡No! Es que tío, yo lo siento mucho, pero le tengo muchas ganas a Jutao, le tengo muchísimas ganas. Bien, pues en la página oficial de Genshin Impact, vamos a activar la música de la propia web, ya tenemos dos apartados, dos noticias sobre Jutao y uno es el tráiler en inglés, que este sí que tiene los subtítulos generados, como vais a estar viendo, lo podéis ver con los subtítulos tal cual en español, aquí lo tienen ellos mismos traducido por si lo queréis ver en español totalmente bien. Bien, y luego tenemos, como digo, lo que es los talentos y todo eso, pero después de ver los talentos y demás, como digo, después de esto vamos a ver curiosidades que tienen que ver con Jutao y demás, ¿vale? Cosas que han estado pasando. Bien, hoy les presentamos a la 77, directora de la funeraria, el camino Jutao, ¿vale? Aquí la vemos, aquí te viene su historia, por si la queréis ir viendo, nosotros vamos a pasar a las habilidades, su secretito, el mal sobre Jutao, etc, etc, talentos. Sus ataques normales, ejecuta hasta 6 ataques consecutivos, que cuando termina de hacer los ataques, ahí vemos que hace la posecita esta de calma. Y luego también vemos su ataque cargado, que cuando lo acaba, vemos que se echa como hacia adelante, como frenando, esa animación es bestial, ¿vale? O sea, yo lo siento, pero esa animación es 10 de 10. Y aquí vemos que para realizar un ataque hacia adelante, infringiendo daño a todos los enemigos que se cruce por camino. Ahora veremos más cosillas acerca de este ataque cargado, que tiene cosillas que ver, ¿vale? Vamos a ver su primera habilidad, guía hacia el más allá, ¿vale? Estado de mariposa excelsa, Jutao consume una parte de su vida para empujar a sus enemigos y entrar en el estado mariposa excelsa, ¿vale? Consumirá parte de tu vida para hacer esto que vemos aquí, pero y además aumenta el ataque de Jutao en función de la vida máxima. Mar vida máxima tengamos con Jutao, mar vida quitaremos. ¿Qué tenía al entrar al estado? El bono de ataque obtenido de esta forma no puede ser superior al 400% del ataque básico de Jutao. También para llegar a este 400% tiene que ser bastante, pero bueno, el daño de ataque se convertirá en daño piro. Todos los ataques serán daño fuego, ya sabéis que piro ahora mismo es uno de los elementos más fuertes que hay en el juego, así que esto es un plus, plus, ¿vale? Este cambio elemental no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento, esto es lo que pasa parecido con Xiao, si no me equivoco, cuando te tiras la ulti, ¿vale? Que no puede ser imbuido, ¿vale? Aumenta la resistencia a interrupción de Jutao, cosa que es más OP todavía porque encima los golpes, tenemos menos posibilidad de que nos interrumpan los golpes. El estado de mariposa excelsa se dispara cuando su duración termine o cuando Jutao se retire del combate o sea derrotada. Está muy bien, yo creo que su habilidad elemental va a ser, vamos, bestia, bestia y encima si es de piro y encima de lanza que los ataques son rápidos, ya está. O sea, ya está, ya está, no quieran más, ¿vale? Vamos a ver ahora su efecto de pétalos sangrientos. Al atacar a sus enemigos con ataques cargados aplicará sobre ellos el efecto de pétalos sangrientos. Como veis, a esto es lo que me refería del ataque cargado. El ataque cargado traspasará enemigos, o sea que si hay 4 o 5 enemigos en línea, esto se lo aplicarás a todos. ¿Y qué hace este efecto de aquí? Aplicará fuego, ¿vale? Cada 4 segundos estarán quemándose los enemigos, así que hará daño todo el rato a los enemigos. Es como una marca de Tartaglia, pero encima te va a estar haciendo daño de fuego. Y no poquito, como está hirviendo, ¿vale? No es un efecto de quemadura tal cual, sino daño piro. Tener en cuenta esto, ¿vale? No es un daño de quemadura, no. Es daño piro lo que estás infligiendo. Esto está bastante rotete. Yo solo digo eso, que esto va a estar bastante bien si se lo aplicas a muchos enemigos a la vez. Incluso para el abismo, para ir debilitando a enemigos mientras tienes esa marca, ¿vale? Solo podrá tener un pétalo de estos por enemigo. Y vamos a su siguiente habilidad, que es la ulti. Jutao invoca un espíritu en llamas, infligiendo daño piro en una gran área. Como vemos, es un ataque en área circular bastante amplia, en la que haremos daño en proporción a nuestra vida máxima. No actual, sino máxima. Y este efecto solo puede tener lugar contra un máximo de 5 enemigos. Esta limitación es un pequeñito nerfeillo, ¿vale? No debería tener un máximo, pero bueno. Bueno, parece que solo va a afectar a 5 enemigos. Y si la vida de Jutao es inferior o igual al 50% al atacar... Ah, no, perdón. Regenera vida en proporción a su vida máxima. Perdonad. No que haga daño en comparación con su vida máxima. Sino que se cura en proporción a su vida máxima. Perdonad, perdonad. Lo he leído antes y por eso digo, ¿dónde estaba eso que regeneraba vida? Era esto, ¿vale? Y luego, si la vida de Jutao es inferior o igual al 50%, al atacar con esta habilidad infligirá mayor daño y regenerará más vida aún. Así que con la ulti esto va a venir de perlas. La lanza de Jutao está clarísimo que va a ser predilecta para ella. Y ahora vamos a curiosidades con Jutao. Vamos a ver curiosidades de Jutao. Vamos a ver cosillas de Jutao de manera rápida. Resulta que su Seiju japonesa hace hoy los años. Justo hoy, o ayer cuando se anunció. Bueno, según cuando esté viendo esto, hacía los años. Justo cuando se presenta Jutao. Vamos a ver muchas cosas que engloban a Jutao. Lo vamos a ver rapidillo. No quiero que dure tampoco mucho más el vídeo. Y es que al final fue verdad. Eso de que no presentaron a Jutao antes por la festividad japonesa. ¿Os acordáis que se empezó a decir muchísimo lo de la festividad japonesa? Sobre este tema de que no pueden hablar de muertos ni de funerarias y todo eso en lo que es el año nuevo chino. Y parece que fue eso. Era verdad. Y ahora llega Jutao justo cuando termina también esa festividad china. Perdonad, no japonesa. China. ¿Vale? Y como digo, sí. Hacía los años también su Seiju japonesa. Justo hoy cuando se presenta Jutao. De eso no caímos. Pero si llegamos a estudiar un poquillo. A lo mejor podríamos haber determinado hasta incluso cuando sale Jutao. ¿Esto qué quiere decir que haya salido hoy Jutao? O sea, que se haya presentado hoy. Quiere decir que el día que salga Jutao. ¿Vale? El día que salga Jutao. Que supuestamente es el día 3. ¿Vale? Si no me estoy equivocando es el día 3. ¿Vale? Para los de Latinoamérica sería el día 2. También anunciarán ya el directo de la 1.4. ¿Qué sería ese mismo viernes? Así que sí. Esta semana. Justo esta semana tendremos. Perdonad, de golpe al micro. Tendremos anuncio del directo. Y directo de la 1.4. Cosa que va a estar bastante bien. No es que sea predicción ni nada. Es que es así. Y también vamos a tener ya mañana. El cambio de la tienda que os subiré vídeo. Para la gente que quiera gastar o no. Pero vamos. Mis predicciones eran Ninguan y Chinkyu. Los que vendrían en lo que es la tienda de Gangar de Paimon. Veremos a ver al final qué sale. Y ya sabéis que me conectaré a la cuenta asiática. Para que podáis verlo antes. Y decidir gastar ya esos cristales para la tienda. O esperaros a la siguiente. Dicho esto. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que la estoy esperando con muchísimas ganas. Haremos directo en Youtube. Tirando a por Jutao. Y si nos sobran iremos a por su arma en la tienda. Dicho esto. Espero que os haya gustado. Dejar un buen like. Suscribiros. Yohu. 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 La botella. De Ram. Yohu. 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 ¡Gracias!